Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a tratar hoy un tema bastante interesante que es este que vemos aquí, que bueno, sabéis que hace unos días Unidos Podemos y los partidos nacionalistas hicieron una propuesta para derogar para hacer una reforma sobre la ley de amnistía que desde su punto de vista era una ley de punto final que digamos que frenaba la toma de algún tipo de represalia jurídica y judicial sobre los crímenes de guerra y los crímenes de la san humanidad cometidos durante el franquismo Aquí no habla un ciudadano, sino habla un antropólogo que desde el punto de vista de lo que es la antropología comparada os puede decir que España es uno de los países por no decir el único país en el mundo civilizado que todavía no tiene o que tiene todavía compatriotas en cunetes, en lechos de carreteres expropiados también de cementerios y llevados a la gran fosa como un monumento del franquismo que está en Madrid y que es el Pemplu que es el Valle de los Caídos y del que hoy en día están rescatándose restos humanos que algunos antropólogos forenses y micos forenses dicen que es imposible descifrar porque está todo amalgamado pero bueno, referente a lo que tenemos la ley de amnistía algunos consideren que es una ley de punto final porque no hay vuelta atrás recordar que el propio ministro Martín Villa en la época de Suárez condecoró a un torturador que era el llamado Villa el Niño y cuando se oye hace poco en las televisiones le hicieron una entrevista pues cuando le hicieron esta pregunta que cómo era posible que a un torturador del franquismo se lo hubiese condecorado con la cruz al mérito no sé qué tipo de mérito bueno pues huyó, marchó y dijo que no, que se quedaba por terminado la conversación bueno pues esta y es la situación que tenemos hoy en día como veis aquí bueno pues se comenta el tema de que algunos consideren que la ley de amnistía se convirtió en un escudo para investigar los crímenes de guerra al franquismo y que era una ley de punto final bueno pues aquí hay una digamos una coletilla que dice que la ley no impedirá que los juzgados tribunales investiguen en juicio y pongan correspondientes penas a las personas responsables de cometido delitos de genocidio de deshumanidad delitos de guerra u otras graves violaciones de los derechos humanos bueno pues recordar que bueno vivimos en una zona y que Asturias que tuvo una represión bastante cruenta hace unos días la radio televisión del Principado pues puso un documental sobre el Pozo Funeres y que bueno pues hay en España hay un montón de fosas comunes creo que en Málaga tiene el dudoso honor de haber la mayor fosa común de toda Europa ¿no? si es verdad que no hay una ley de punto final como dice el PSOE, PP y Ciudadanos yo no sé a qué se espera a que se puedan extraer digamos los restos de las personas que están en los cunetes y que hayas personas que la mayor parte de ellas ya no están bueno pues que de alguna manera sean enjuiciados como ocurrió bueno pues en Argentina con los golpistas que derrocaron la democracia en Chile con los que derrocaron la democracia o en los Balcanes con los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad esta es la opinión de un antropólogo hablando desde el punto de vista de la antropología comparada o lo que ocurre en otras partes del mundo civilizado como siempre agradeciendo vuestra presencia en este canal en estas salas hasta otra ocasión despedirme con un abrazo y muchas gracias hasta luego con un abrazo con un abrazo con un abrazo